Amigos, para la primera competencia en Santa Anita Park, el juez atento, acomodan al 7, arrancan los competidores, la largada es algo mala para el 2, Stanking Silver tiene problemas y se queda en el último lugar, salta Thunder Cove a tomar el primer lugar, ataca por dentro Royal Thunder, se acomoda en el segundo, en el tercero aparece Grid Power, en el cuarto por la parte externa está el ejemplar Free Fury, más atrás intenta meterse en la pelea del ejemplar Eros Reward, luego se viene quedando por dentro Stanking Silver, mientras que el 4, El Point, se ha quedado bastante lejos en la última colocación. Domina el 3, el Thunder Cove con Víctor Espinosa, trae medio cuerpo sobre el 1, Royal Thunder, que lo persigue por la parte interna en 21-12, el parcial para los primeros 400 metros, en el tercero la expectativa, el favorito Grid Power, en el cuarto intenta meterse Eros Reward, en el quinto intenta mejorar por la parte externa, Free Fury, hace lo propio por la parte interna Stanking Silver, mientras que el 4, El Point, está bastante lejos en el último puesto, pasó al primer lugar Royal Thunder, allá viene el 5, el ejemplar Grid Power a tratar de comprometerlo, Grid Power por la parte externa y vuelve también Thunder Cove a tratar de buscar la punta, desde el cuarto mejora mucho el ejemplar Free Fury cuando van a ingresar ya a la recta final de Santa Anita para 44-4 para la media milla, domina el 5, Grid Power se queda en el segundo, el ejemplar Thunder Cove que trata de regresar por dentro, Grid Power por la parte central de la cancha, domina, saca un cuerpo de ventaja, en el segundo aparece el número 13, el ejemplar Thunder Cove, pero se escapó el 5, el pupilo de Simon Callaghan con Flavian Prat y gana la primera competencia, ganó Grid Power, segundo es Thunder Cove, tercero el 7, el ejemplar Free Fury, el cuarto espera El Point.